El Comité Cantonal de Deportes y Recreación del Cantón Generaleño inició el reclutamiento en atletismo para las próximas justas deportivas que serán en el 2016 en San José. Todos los interesados con edades entre 10 y 18 años pueden llegar a los días de entrenamiento al polideportivo en San Isidro del General. Como es costumbre, el atletismo del Cantón de Pérez Celedón, viendo inclusive los resultados de este año, nos hemos dado la tarea ya de comenzar a reclutar gente para estos próximos Juegos Nacionales que van a hacer en San José. Por lo tanto, estamos invitando a jóvenes entre las edades de 10 a 18 años que asistan al polideportivo los días martes y jueves a las 6 de la tarde y los días sábados a las 8 de la mañana. Ahí los observamos, los probamos, comenzamos el proceso de entrenamiento y puede ser que el próximo año los tengamos participando en Juegos Nacionales. ¿Qué disciplinas incluye el atletismo? El atletismo encierra todo lo que es pruebas de pista, va por categorías, diferentes categorías y lo que es pista y campo, por eso se habla de campo. En campo está el andamiento del disco, la jabalina, bala, martillo. Y en campo está también, o sea, esas son las de campo, las vallas, está de todo. Los entrenamientos son totalmente gratuitos, lo único que deben poseer son ganas de participar. No se cobra, en el momento nosotros no, eso es para el comité cantonal, pues a veces si hay algún trabajo o algún viaje que tengamos, pues tendrán que a veces cubrir alguna ayuda, pero no necesariamente se les va a cobrar. Es, como les digo, es proceso, es reclutar para los próximos Juegos Nacionales, para ver si hacemos un equipo más grande del que tenemos. Hay una cantidad de unos 50, 60 muchachos, pero queremos más, porque las categorías van con diferencias de dos años. Está 10 y 11, 12 y 13, 14 y 15, 16 y 17, 18 y 19. La categoría mayor, Juegos Nacionales, es hasta los 20 años. Los entrenadores son Gerardo Gamboa y Vianey Picado.